Y es lo que vimos en esa última jugada El único cangrejero que inició, que está en cancha en este momento Lo mencionábamos, es un jugador con muchos puntos en sus manos Tremenda chapa a Walker Y aquí, me pareció un bascó Profundo otra vez, Jayden ¡Bum! Segundo Frente a Jorge Matos, es un mismatch ese Girando en la pintura, tiene problemas Palermo, buen movimiento, llegó el canasto Y... Primer parcial Cliff, para Jayden Dejó atrás a Owen, se encontró Benjamín y anotó como quiera Suerte Owen, Viñales restando 10 segundos Flotadora y vuelve a fallar, vaya bueno Y no sé por qué, realmente un partido Sacando para Hodge en la pintura Se fue Brady con el disparo De laboratorio, no de esas que se practica durante la semana y la consigue Viñales Que siempre es positivo ver a Viñales anotando en este sentido luego de una... Tres y once de la noche para Nick Perkins Muy buena lectura ahí de Perkins de la jugada Llegó Jayden muy fácil frente a Owen De arriba Ya tiene Cliff Jayden de tres Es entrar en racha y acercar a Mayagüez Kyle es un anotador natural 71-57, ataca Martínez, se detiene Yom Schott 30 primeros minutos de acción Aquí en el Palacio Jayden otra vez Desde que la tira Entrega para Jayden Martínez El MVP de los cangrejeros La tiene Palermo para Jayden Amenazó, soltó ahora sí de tres Bueno, esto es impresionante Más arriba Foster para Goodwin Que va de tres Falla y duele Coge el rebote Martínez Es increíble Es lindo Milton a consumir lo más que pueda Ataca Milton Tapón Por parte de Martínez